¿Qué tal amigos de IA Básquet? Esta ocasión les vamos a presentar un ejercicio donde vamos a dar prioridad a la toma de decisiones. El ejercicio es para la categoría mini básquet, estamos hablando de niños de 9, 10 años y la idea es crearles una situación compleja donde ellos tengan que tomar una decisión pero a partir de uno contra cero, es decir, sin oposición para que no tengan tanto problema los que son menos avanzados de venir al aro y tirar. Vamos a hacer el ejercicio. ¡Suscríbete! Bueno, como podrán ver, el ejercicio consistía en dos hileras en la cual una hilera era la que hacía de líder y la otra tenía que seguir. A partir de la decisión que toma el líder, el seguidor tiene que tomar su propia decisión. En este caso es al pasar en medio de los conos, regresar al aro del que habían salido y hacer un tío o en el caso de rebasar los conos, ir al lado opuesto para tirar. Obviamente en este caso se les pide que empiecen a hacer pintas donde además se pueden trabajar los cambios de dirección y los cambios de ritmo, de manera tal que creen confusión en el compañero y la toma de decisiones sea un poco compleja.